¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando los astros conspiren un poco a nuestro favor Es ahí donde yo te espero, entregarte el corazón Trujita tan chacarera, brujita del socavón ¡Selvaje y encantadora! ¡Sel amante lo encantó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pueda ser parte de tu historia y tradición Trujita tan chacarera, brujita del socavón ¡Selvaje y encantadora! ¡Sel amante lo encantó!